Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Acaba de empezar el Tata Steel Master de este año y la partida que os traigo hoy de la ronda número 1 ha sido la que ha jugado Oriente contra Occidente. Nada más y nada menos que el chino Din Liren contra el noruego campeón del mundo Magnus Carlsen. Ya sabéis que Din Liren es el hombre que no perdía, que tiene la racha más grande en la historia del ajedrez sin perder. Ya hemos hablado, hemos traído vídeos sobre este caso al canal así que podéis ir a verlo y hoy en el Tata Steel Master se enfrentaba estos dos gigantes en la primera ronda. Vamos a ver esta partida. Din Liren llevaba las piezas blancas y ha comenzado con caballo f3. Magnus Carlsen al otro lado del tablero le ha respondido con caballo f6 g3 para llevar su alfil al fianchetto. Ha hecho el chino el hombre que no perdía. b5 le ha respondido aquí Magnus Carlsen y las blancas juegan d5. Tenemos una apertura de peón de dama. E6 ha respondido aquí Magnus Carlsen activando su alfil y Lirendin ha clavado el caballo con alfil g5. Vemos cómo la dama está sufriendo detrás. c5 atacando a ese peón central ha jugado Magnus Carlsen pidiéndole explicaciones al peón blanco. Aquí el peón blanco ha tenido que avanzar diciendo yo no quiero nada de lateralidad y avanzo mi peón. dama a5 ha jugado Magnus Carlsen atacando a ese rey. Lo ha tenido que defender el alfil volviendo otra vez a la defensa de su rey con alfil d2 atacando a esa dama. Magnus Carlsen la ha llevado ahora a b6 y d por e6 ha hecho aquí Din Lirendin. Magnus Carlsen ha capturado con f, f por e6 y a4 atacando aún más con el peón lateral de a a la posición negra, a la posición de Magnus Carlsen que ha avanzado su peón con b4. Pero aquí el chino ha vuelto a amenazar a esa dama con a5. Tranquilamente ha dicho pero dama ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Vete ya de aquí. Dama de 8 regresando asustada a esa dama a la casilla de origen. Y el chino Lin Din Lirendin ha jugado alfil g2. Vemos que por la gran diagonal ya está atacando a la torre de a8. Cuidado que esa torre en un momento dado puede estar sufriendo. Caballo c6 ha hecho Magnus Carlsen el campeón del mundo que ya sabéis que es campeón del mundo de partidas lentas y campeón del mundo de partidas bleach. Pero no de partidas rápidas que le quitaron el título. Ya sabéis que trajimos aquí todos los vídeos al canal o gran parte de ellos, todos los que pude. Eso sí, caballo e5 ha jugado aquí una muy buena jugada de Lin Din. Vemos que ahora están atacando al caballo que por rayo x este alfil está atacando a esa torre que la estaba mirando ya hace rato. Y de paso aprovecho para hacer un poquito de publicidad de mi tienda que podéis seguirla en el Facebook que está aquí abajo. Y también en reydama.com Podréis encontrar tableros tan guapos como ese. Camisetas alucinantes de todo tipo con dibujos aquí de ajedrez súper guapos. Y además tacitas aquí con el escudo del canal. Podéis tener todas estas cositas ya. Paso de comeros más el coco. El que quiera comprar ya sabe dónde ir a la tienda. Que sé que aunque lo diga de vez en cuando, no mucho, no, insisto, mucho. Hay gente que todavía no la conoce. Echadle un vistacillo. Que siempre ayudáis un montón al canal. De paso, seguimos con la partida. Aquí mirad que hacer una jugada de desarrollo ahora mismo como alfil e7 sería una muy mala jugada ya de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen no es un mal jugador. Ya lo sabéis. Bien mejor que todos nosotros. Valga la redundancia. Caballo por c6. Seguirían las blancas. D por c6. Y mirad que aquí alfil por c6. Estarían dando un hacker rey. Y ganando otra torre. Aparte de cuando se mueva o se defiendan con alfil de 7. Alfil por a8. Y las negras estarían perdiendo una calidad y un peón. Después de dama por a8 no pasa nada porque estén atacando a la torre de h1. Porque sencillamente se enrocan las blancas. Y las blancas están ganando. Por lo tanto, aquí hay un gran peligro. Pero Magnus Carlsen dice. Bueno, es igual. Yo lo que voy a hacer es comerte el caballo este. Y te voy a entregar la calidad. Ahora tranquilamente. Lirendim. Te puedes comer a esa torre que está en a8. Lirendim el chino. El hombre que no perdía se ha comido esa torre sin prejuicios de ningún tipo. D5 ha seguido Magnus Carlsen. Y ahora la idea de Magnus Carlsen es que ese alfil queda encerrado. Cuando jueguen alfil de 7. Ese alfil va a ser capturado. Pero aquí el chino juega la sencilla a6. Para apoyar a su alfil. Alfil de 7 atacando a ese alfil. Y Lirendim ha jugado alfil b7 salvando los muebles. Pero ahora ese alfil queda totalmente encerrado en campo negro. No va a tener actividad ninguna. Y ahora Magnus Carlsen todas sus piezas pueden dirigirse a un ataque hacia el flanco de rey. Si se enrocase el rey. Pero Lirendim atrasa ese enroque. Desenroque y después de alfil de 6 juega alfil g5 para ceder la casilla de 2 a su caballo. Desarrollar la última pieza menor que le queda. Y además aprovechar para volver a clavar al caballo ese. La dama está detrás siendo hostigada por rayo x. Caballo f7 atacando al alfil. Aquí el chino ha cambiado alfil por f6. Dama por f6. Vemos que ahora está atacando al peón. Aquí el chino ha jugado caballo de 2 con la idea de romper en el centro con e5. Y darle actividad a su alfil. Que está ahí atrapado. Aquí las negras a las que le toca ahora. Las piezas de Magnus Carlsen han jugado en roque corto. Aunque era interesante hacer un ataque ya en el flanco de rey. Porque tienen todas las piezas mirando hacia ese sector. Y el alfil no está jugando. Está allí atrapado. Por ejemplo aquí podría seguir la partida con h4. Pero vendrían muchas complicaciones después de dama por b2. Si ahora rompen con e4. Dama c3. Y mirad que actividad tienen los alfiles. Ese alfil puede venir a b5 impidiendo que ya que el rey se enroque el rey blanco. Y también puede haber algunos tipos de sacrificio en g3 con el alfil. Y la dama que están mirando ese punto ahora mismo. Por ejemplo si quisiera mover la dama. Estaría atacada también la torre. Y por lo tanto si hacen una jugada como torre c1. Vendría alfil b5 impidiendo el enroque del rey blanco. Y ahora sí que si por ejemplo hacen e por d5. Viene un bonito sacrificio con dama e3 jaque. Mirad que ese rey no se puede mover. Si ponen la dama aquí la pierden. Porque el alfil se la comería. Además sería jaque mate. Y si se comen esta dama. Que muchos lo estaréis pensando. Pero que se coma la dama pues viene el precioso alfil. Por g3 jaque mate ese rey. Después de que el alfil capture está totalmente atrapado. Y está muerto. Así que. Quitan la torre ya vemos lo que pasaría con la jugada de. Dominar la diagonal que va a f1. Y si por ejemplo ahora mismo no quitan la torre. Torre y se enrocan en corto. Podría venir un sacrificio alfil por g3. Y realmente lo mejor es no capturar aquí. Y perder todas las estructuras de. O sea. El destrozo que hace el alfil este en el enroque es tremendo. Porque es que si capturan. Si se lo comen. Si se lo zampan ahora las blancas. Viene un dama por g3. Tremendo. Jaque. Rey h1. Dama por h4 jaque. Rey g1. Dama g3 jaque. Rey h1. Dama h3 jaque. Todo forzado. Rey g1. Y ya viene la torre a h6 para entrar por la columna g. Y tanto si rey f2 como dama f3 es perdedor. Por ejemplo. Dama f3 para protegerse. Intentando cambiar las damas. Vendría ya la entrada. Torre g6. Rey f2. Y torre f6 ganando la dama. Pero es que. Si en esta posición no mueven la dama. Sino que huyen con el rey. Despavorido hacia el flanco de dama. Para salir digamos de las piezas. Del ataque de Magnus Carlsen. Vendría dama h4. Rey e3. D4 jaque. Y después de rey e2 alfil b5. Lo mismo si se van a d3. Primero vendría el caballo dando un jaque. Y luego vendría el alfil. Una vez que se vaya ahora a f3. Viene igualmente el caballo a e5 jaque. Y vemos que el rey no tiene casillas. Por lo tanto rey g2. Pero la torre entra con torre g6 jaque. Dama g4. Y torre por g4 mate. Vaya que ataque tendría aquí Magnus Carlsen. Pero ha preferido jugar sólido. Era la primera ronda. Y ha hecho en roque corto. También Lirendin. Ahora que ya no tiene digamos la torre en la columna h. Decide enrocarse en corto. Dama por b2. Captura aquí Magnus Carlsen. E4 rompiendo en el centro. Para liberar a ese alfil. Que está ahí atrapado. Pero Magnus Carlsen juega dama d4. Evidentemente d por e4. Es mala jugada. Porque después de caballo por e4. Atacando al alfil. Este alfil de casilla blanca. En la gran diagonal es el sueño del jugador chino. Para venir a proteger a su rey. Por lo tanto Magnus Carlsen no captura. Sino que juega su dama a d4. Aquí captura al chino. E por d5. Y evidentemente capturar. Es lo que quedaría también Lirendin. E por d5. Aquí no lo hace Magnus Carlsen. Vamos a ver esta variante. Después de caballo b3. Vendría dama f6. Y alfil por d5. Y ese alfil está totalmente liberado. Y las blancas están ganando. Puesto que tienen una calidad de más. Que ya no nos acordábamos o qué. Pero aquí Magnus Carlsen juega sencillamente e5. Dejando inútil a ese alfil. Ahí encerrado en su campo. Tranquilamente. Dice no está muerto. Pero como si estuviera. No vive ahí nada. Caballo b3. Ha jugado Lirendin. Atacando a esa dama. Que se ha ido a e4. Dama d3. Y dama g4. Yendo Carlsen no quiere cambiar las damas. Porque sabe que tiene material de menos. F3 hace Lirendin. Atacando a la dama. Se ha ido a h5. Caballo d2. Ha seguido caballo g5. Con mucho ataque sobre el peón. Y puede que haya en algún momento saltos a h3. También este alfil puede venir a h3 molestando a la torre. O sea que tienen un ataque demoledor aquí las negras. Alfil c6. Intentando. Cambiar los alfiles. Puesto que sabe que este alfil por las casillas blancas se puede infiltrar. Pero aquí más nunca se ha jugado alfil h3. Aunque aquí de todas formas alfil por c6 por supuesto que es muy mala jugada. Porque viene este peón capturando a ese peón. A ese alfil. Y ese peón está pasado. Además están amenazando a ese alfil. Si se retira viene dama d7 amenazando al alfil. Tendrían que volver ya las piezas negras a la defensa. Y vemos que después de caballo e4. De repente el blanco se ha activado. Y además tiene material de más. No olvidemos que tiene la calidad. Por lo tanto las blancas en esta posición están ganando. Porque ya están totalmente activas. Por eso aquí alfil por c6 es mala jugada. Y lo que hace alfil h3. Aunque hay una muy buena jugada. Muy difícil de ver que es e4. Y esta jugada era buena para el negro. Porque lo activaba bastante más. Ese alfil se activaba de lleno. Aquí la mejor jugada para el blanco. Es digamos dama e3. Dama c4 por ejemplo. Dama c4 no sería muy buena jugada. Porque alfil h3. Y vemos que las negras tienen muchos ataques. Si esa torre se mueve para no devolver la calidad. Viene e3 atacando a torre y caballo. Y después de que se mueva la torre. Vendría caballo por f3 jaque. Y realmente este caballo no se puede capturar tampoco. Si caballo por f3 dama por f3. Y amenazan un jaque mate en f1. Ante cualquier jugada viene la entrega de la dama. Dama f1 jaque. Torre por f1. Y torre por f1 mate. Así que. Dama c4 parece que. Que no tienen posibilidad de las blancas. Y lo mejor sería dama e3. Pero aún así el negro tiene mucho ataque. Porque vendría alfil e5 atacando a la torre. Y ahora tanto si retiran la torre. Como si capturan el alfil en d7. Las blancas pierden. Si alfil por d7 sería muy mala jugada. Porque alfil d4. Y las negras están ganando. La dama sencillamente. No hace falta capturar esa torre. Y igualmente. Si quitan la torre. Por ejemplo con torre a5. Viene alfil d4. Y ganan otra vez la dama. Por lo tanto aquí. Para salvar los tractos. Lo mejor sería para el blanco. Dama por c5. Para que no haya este ataque doble. A rey dama. Pero después de alfil h3. Vemos como. El negro tiene mucho ataque. Ahora de repente. El blanco tiene atacadas. Sus dos torres. Y también el punto f3. Por lo tanto. Aquí Magnus Carlsen. Tendría mucho que hablar todavía. Pero. Como os digo. No han visto la jugada. Que os decía. Y han jugado aquí en esta posición. En vez de jugar e4. Han jugado las negras. Las piezas de Magnus Carlsen. Alfil h3. Atacando a esa torre. Ha venido alfil b5. Y al fin. El alfil. Puede salir de su encierro. Vemos que ahora sí. Que tiene mucha actividad. La partida ha seguido alfil. Por f1. Magnus Carlsen. Ha decidido recuperar la calidad. Aquí. Lirendin al mover. Al activar ese alfil. Ha entregado esa calidad. Ahora están atacando a la dama. Pero sencillamente. Torre por f1. Y aquí. Magnus Carlsen. Dice. Yo no te tengo miedo. Te entrego otra vez la calidad. Y le hace. Torre por f3. Y Carlsen entrega otra calidad. Aunque. Viene cierto. Que. Sabe que Lirendin se la va a tener que devolver inmediatamente. Porque después de caballo por f3. Ha hecho aquí Magnus Carlsen e4. Atacando a caballo. Atacando a dama. Y aquí. Dama e3. Han jugado las blancas. Caballo por f3. Vemos que están dando un jaque. Pero que realmente. Aquí tienen que entregar la calidad otra vez. Las blancas. Tienen que devolverla. Porque ese caballo es muy poderoso. Aquí es que además que. Rey h1. Dama por h2 mate. Y si. Rey f2. Igual dama por h2 mate. Por lo tanto. No hay otra que entregar la calidad. Que es lo que ha hecho Lirendin. Devolviéndole a Magnus Carlsen la calidad. Y secando prácticamente la posición. Después de dama por f3. Dama por f3. Se han intercambiado. E por f3. Y rey f2. Y se han firmado las tablas. Puesto que queda una posición. Un final. Con alfiles de distinto color. El negro de casillas negras. Y el blanco de casillas blancas. Por lo tanto. Sabemos que estos finales. Suelen ser muy tablíferos. Por lo tanto. Aquí han decidido firmar. Los dos. Tanto el gran jugador. Que es Magnus Carlsen. De occidente. Como el gran jugador. Que es Lirendin. De oriente. Han firmado las tablas. Y los dos bloques. Han quedado empatados. Vamos a ver que pasa en el futuro. Yo creo que ha sido una partida. Muy muy emocionante. Muy buena. Que realmente. Espero que hayáis disfrutado. Tanto como yo. Si ha sido así. Pues ya sabéis. Compartidlo. Dadle me gusta. Y aquí os dejo. Otros dos vídeos. Que os van a encantar. Un gran saludo. Para todos amigos.